hola hola muy buenos días en este vídeo vamos a aprender a navegar por el sistema operativo de cisco ios y a establecer algunos comandos básicos que podemos usar para la configuración de los diferentes dispositivos para esta práctica vamos a utilizar la aplicación de cisco packet tracer que nos va a permitir emular el comportamiento que tendrían los dispositivos físicos pero que para efectos de la clase pues este vamos a emularlos dentro de este software que nos ofrece el mismo cisco para poder hacer las emulaciones y pues vamos a ello entonces el primero este vamos a basarnos en la práctica que es la 2.3.7 que se llama packet tracer navegar por el ios que es el sistema operativo de cisco como parte 1 nos pide que entremos a la interfaz de línea de comandos o la command line interface y para ello necesitamos utilizar un switch y dentro de este switch vamos a entrar a su configuración y vamos a ver cómo se comporta muy bien entonces dentro de la aplicación de packet tracer aquí tenemos diferentes dispositivos y si se fijan acá tenemos router switches hoops dispositivos inalámbricos dispositivos de seguridad también tenemos este las conexiones son los diferentes cables que pudiéramos utilizar computadoras que serían los dispositivos finales y dispositivos de red en este caso pues vamos a seleccionar un switch vamos a seleccionar el switch 2960 y lo simplemente lo arrastramos hasta tenerlo en nuestro espacio de trabajo le damos doble clic y aquí en esta pantalla que sale vemos que aquí está la interfaz de línea de comandos y aquí vemos todos los este sería de manera emulada como es el sistema operativo de un switch en este caso el switch cisco 2960 físicamente como sería este switch a ver switch cisco 2960 y miren el switch cisco 2960 es un switch administrable que este pues es de este estilo físicamente aquí se conecta un cable que es un cable de consola que sale de acá y se conecta a una computadora o una laptop y desde esta computadora nosotros ya o sea ya en la computadora entramos a las configuraciones del switch y lo que veríamos pues sería esta pantalla veríamos esta pantalla y este veríamos los mismos comandos exactamente lo que vemos acá es lo que veríamos en la computadora si es que tuviéramos el switch físico muy bien pues entonces lo que ahora vamos a hacer chavos pues es este analizar qué es lo que nos sale esto como vimos es una interfaz de línea de comandos y pues vienen datos como por ejemplo todos los derechos reservados para cisco etcétera algunos datos de del hardware con el que contamos y vemos que nos aparece que por favor éste debemos enter para continuar entonces presionamos enter y entramos ahora sí a poder escribir comandos y si se fijan ustedes aquí dice switch y ya nos aparece el prompt que es esta cosa que está este nos dice que ya podemos escribir podemos aquí escribir nuestros comandos o borrarlo entonces vamos a ir siguiendo la práctica y vamos viendo qué es lo que nos pide ok éste bueno ahí nos dice que le demos entre para continuar ya le dimos enter y ahora podemos ver que ahí dice switch muy bien éste dice que si tenemos dudas o si tenemos algún tipo de duda podemos usar el signo de interrogación para poder que el mismo sistema operativo de cisco nos dé ayuda entonces miren ponemos el signo de interrogación y nos dice que tenemos diferentes comandos por ejemplo connect que abre una terminal para la conexión deshabilitar desconectar habilitar salir logout que es lo contrario de login este hacer pings este el comando show el comando telnet terminal el comando traseroad que es como el trasert que nos va a permitir como ver por qué puntos está pasando una de un una serie de paquetes para porque dispositivos no porque routers porque switch etcétera y nos da las ip es de todos los dispositivos por los que pasa todo lo vamos a ir viendo durante el curso ahorita este pues lo que nos interesa es familiarizarnos con con esta interfaz familiarizarnos con con la interfaz de cisco con la interfaz de línea de comandos y ya ahora a continuación lo que nos pide es éste que por ejemplo también podemos éste ponerle la letra t y el de interrogación no y aquí nos dice por ejemplo que podríamos tener los comandos telnet terminar tras road si le ponemos e nos dice por ejemplo que podemos usar el comando connect esto para el caso de que no nos acordemos exactamente de del comando pero nos acordamos más o menos de cómo se con qué letra empieza o o como indicios del comando entonces podemos éste podemos ver de esta manera no sólo con la te sino por ejemplo te y también éste si se fijan ahora ya nada más sale terminal ya no filtra esta palabra entonces bueno esta es la manera en que le podemos pedir ayuda a lo al sistema operativo de cisco ellos para que podamos ir generando nuestros comandos en las diapositivas del curso vimos que dentro de él los dispositivos de cisco podemos tener dos modos de usuario uno que se llama el modo eje de usuario y el otro que es el modo de eje privilegiado modo de ejecución de usuario privilegiado este sería el modo normal el modo privilegiado también conocido como del gatito porque sale el símbolo de gato y la diferencia es que aquí tenemos cierto nivel de acceso donde podemos usar los comandos que vimos anteriormente por ejemplo en este modo de usuario podemos tener estos comandos en el modo privilegiado tenemos pues otros comandos cuál es la diferencia entre estos dos que mientras el modo eje de usuario nada más nos va a permitir una cantidad limitada de comandos de control básico el modo privilegiado pues nos da más comandos ahora de control no para que nosotros podamos realizar configuraciones o ejecutar comandos ya de configuración o administración para poder acceder al modo privilegiado a veces nos pide contraseña si es que se la habilitamos obviamente y es una manera de garantizar la seguridad de que nuestros dispositivos de red sin nada más entramos directo por cable de terminal no podamos realizar configuraciones a no ser que tengamos la contraseña entonces pues vamos a ver cómo se realiza esto muy bien entonces cuando recién entramos a nuestro switch nosotros estamos en el modo de usuario y nos podemos dar cuenta de esto porque tenemos un signo de mayor que mientras que cuando ya estamos en el modo de ejecución privilegiado nos aparece un símbolo de gato como entramos al modo privilegiado pues utilizando el comando enable no si se acuerdan este aquí mostramos toda la lista de comandos y dentro de estos comandos tenemos el comando enable y nos dice que esto sirve para entrar al modo privilegiado entonces pues luego lo ponemos enable y le damos enter y si se fijan ahora sí ya estamos en el modo privilegiado porque ya no sale el símbolo del gato y si queremos regresar al modo anterior tendremos que usar la palabra exit entonces le ponemos exit y si se fijan pues ya no sacó entonces volvemos a darle enter y volvemos a iniciar en el modo de usuario normal le volvemos a dar enable y otra vez ya estamos en el modo de este privilegiado no cuál es la diferencia mostramos con el signo de interrogación todos los comandos y si se fijan aquí ya no sale una lista más amplia de comandos diferente al anterior aquí ya no salen comandos como limpiar este manejar el reloj configurar conectar copiar de bogear borrar mostrar lo listar pues toda la lista de archivos o de directorios este deshabilitar desconectar habilitar borrar salir loguearse más hacer pings este el comando show que es nos muestra las configuraciones podemos aquí hacer conexiones por ssh por telnet igual hacer un trazo de ruta un tracer root podemos aquí crear bilans que es algo que vamos a ir haciendo más adelante en nuestras prácticas pero bueno la idea es que se den cuenta de que en este modo en el modo privilegiado hay más comandos diferentes a los que tenemos en el modo normal no muy bien pues vamos a ir siguiendo nuestra práctica que de hecho ya la tienen en la plataforma y vamos a explorar este modo de ejecución privilegiado si ustedes recuerdan ingresamos con enable si queremos salir regresamos con exit etcétera y este cuando ya estamos en este modo privilegiado bueno vamos a poder entrar a otro modo todavía extra que es el modo de configuración global si si se fijan acá tenemos un comando que se llama configure y nos dice que este comando nos va a permitir entrar a un tercer modo que sería el modo de configuración global y que dentro de este modo de configuración global como ustedes ya podrán imaginar pues vamos a tener nuevamente más comandos no entonces bueno vamos a darle enter y vamos a darle configure o también poner el principio del comando y después con la tecla de tabulador miren con el tabulador se como les digo se se completa la palabra no se completa el comando y simplemente le damos enter y nos dice que pues ya estamos dentro del modo de configuración global y la diferencia es que en el cuando recién entramos en el modo normal teníamos un signo de mayor que cuando estábamos en el modo de acceso privilegiado tenemos el símbolo de gato de gato perdón y cuando ya estamos en el modo de configuración global acá nos aparece la palabra config entonces bueno esto es una una pues es algo que tienen que aprenderse cómo entramos a los diferentes modos que tienen los dispositivos de cisco el modo normal o de usuario el modo privilegiado y el modo de configuración global sale muy bien pues vamos a seguir viendo nuestra práctica y vemos que que otras cosas nos muestra acuérdense para regresar a un nivel anterior al que estábamos le ponemos exit y cuando ya le damos exit pues este ya regresamos a un nivel anterior esto que sale acá son este como mensajes como mensajes que nos da el mismo cisco y no no afectan nada de hecho cuando conectamos un dispositivo cisco directo a una computadora la todavía muchos más mensajes son como warnings y este pues ya vamos a ver ya que estamos en este modo de acceso privilegiado acá en su práctica dice que podemos poner un comando por ejemplo el comando show clock y ver para qué sirve no show clock como su nombre lo indica pues nos da información del reloj por ejemplo aquí me está dando marzo 1 del 93 y dice que son las 12 con 5 minutos entonces supongo que lo primero que nos va a pedir acá es que configuremos el reloj entonces efectivamente bueno en la práctica o en el pdf que ya tienen en la plataforma que por cierto les pide que vayan contestando las preguntas pues ahí le contestan qué pasa cuando ponemos este comando etcétera y nos dice entonces que vamos a poner un comando que se llama clock set y nos va a pedir ahí una información y ok entonces bueno vamos a darle clock set y este comando clock set nos dice que está incompleto clock set recuerden si tenemos dudas le ponemos el el símbolo de interrogación perdón no era clock set espacio signo de interrogación ahí está y nos dice que debemos ponerle hora minuto y segundo ok y como nos pide hora minuto y segundo hay que poner la hora por ejemplo aquí yo tengo que son las veintitrés horas con veintiocho veintitrés horas con veintiocho minutos cero segundos le voy a poner y después si le damos otra vez el signo de interrogación nos dice ok ya tienes la hora pero ahora hay que ponerle el mes bueno primero los días luego el mes y luego el año entonces este primero pues vamos a hacer esto a recuerden con las flechitas también podemos regresar a comandos anteriores y se van guardando como en una pila no entonces clock set veintitrés ya cambio veintinueve cero cero el día es veintitrés el mes es el mes tres y el año dos mil veintiuno entonces veintitrés de marzo de dos mil veintiuno bueno march porque es en en inglés le damos enter y se supone que ya debería haberse guardado esta configuración es pero no mentirles para esto vamos a ver otra vez vamos a mostrar el show clock a ver si ya funciona show clock y ya ahora si nos dice que estamos en el martes veintitrés de marzo de dos mil veintiuno y me puso las doce veintinueve bueno me equivoqué acá miren me equivoqué al poner la la hora entonces no hay problema volvemos a a cambiar vamos a con las flechitas de hecho no me equivoqué lo hice a propósito para que hiciéramos esta práctica de cambiar el reloj son las veintitrés horas con treinta minutos del veintitrés de marzo que ya configuramos nuevamente el reloj vamos a darle de nuevo show clock y ahora si ya tenemos la hora correcta el día y el año de forma correcta muy bien pues ahí entonces en su práctica también le llenan esta información que pide por ejemplo ahí nos pide si si pudimos lograrlo que checáramos el comando y después nos dice que chequemos los mensajes adicionales del comando por ejemplo dice continúe utilizando el comando clock para explorar los mensajes adicionales que se pueden encontrar mientras aprende a utilizar el este sistema operativo del cisco ios eeeh por ejemplo nos pide que escribamos nada más c l no y pues nos dice que c l es un comando ambiguo que no lo reconoce si le ponemos nada más clock nos dice que el comando está incompleto que le falta como que una segunda parte del 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 comando luego nos pide que le pongamos clock set y la hora no entonces son las 23 31 00 y también nos dice que el comando ha sido incompleto y si ya le pusiéramos este así todo completo ahora si ya acepta el comando que ahora ya son las 32 ay perdón me faltó un espacio perdón el año 23 32 ok ahora si ya acepto el comando no entonces este contesten ahí en sus pdfs muy bien y esta fue la práctica 2.3.7 de packet tracer que ya la tienen ahí en su plataforma entonces ya nada más este pues realizan la práctica contesten todas las preguntas que vienen en el pdf la vuelven a subir a la plataforma y ya esta va a ser su evaluación de este parcial muy bien junto con el otro cuestionario que que ya subieron entonces este pues muchas gracias gracias por su atención chavos y nos vemos entonces en la siguiente práctica no se olviden de darle like al canal y de suscribirse nos vemos bye bye ¡Gracias!